En febrero recibió la noticia de que fue admitida a la Escuela de Medicina su sueño de niña. La semana siguiente le diagnostican con cáncer. Pensó que sus sueños se derrumbaban, pero hoy comienza a verlos convertirse en realidad. Tatiana Paola Polanco, la joven de 22 años, hoy recibe a la revista de Medicina y Salud Pública para compartir con nosotros y el público sus deseos de especializarse en inmunología para aliviar y poder curar a otros. Pues Tatiana, me gustaría que otros jóvenes conozcan tu historia, tu historia de tenacidad y de camino a lograr un gran sueño. Pues no siempre fue fácil para ti, ¿verdad? No, para nada. Al principio, para nada fue fácil. Pues en febrero fue que me dijeron que tenía cáncer. Y fue exactamente una semana después de que me llegara a la aceptación a la Escuela de Medicina de aquí de Recinto, que siempre fue mi goal, mi sueño. El martes me dijeron que entrara a la Escuela de Medicina y el martes de arriba que tenía cáncer. ¿Y qué crees de esa casualidad? Yo no sabía ni, ¿sabes por qué yo? ¿Cómo? Exactamente una semana después. Y lo primero que pregunté era si iba a ser posible. Porque pues nunca había escuchado de nadie que estuviese bajo tratamiento y estudiando a la Escuela de Medicina o hasta trabajando. Como yo no sabía si había gente que trabajaba mientras estaba en tratamiento o si solamente eso tenía que tomar el tiempo para el tratamiento y para nada. Pero pues gracias a Dios mis doctores me apoyaron un montón. Este es mi doctor, el oncólogo Liz Montalvo. Él estudió aquí. Y yo le pregunté como si iba a ser posible. Y él me dijo pues que todo era posible pues si yo estaba determinada de hacerlo que él me iba a apoyar y que simplemente pues había que pedir ciertos acomodos, claro. Porque no soy una estudiante como todos los otros que voy a tener unos días que tengo quimioterapia, unos días que me siento no tan bien. ¿Y tienes restricciones de algún tipo en términos de poder exponerte a grupos? Ojo, tienes que cuidar tu salud. Sí, hoy mismo se supone que fuese a un hospital a hacer un historial de pacientes pero por ahora no me permiten ir a hospitales por estar inmuno comprometida, que no se me vaya a pegar alguna enfermedad. Pues no puedo hacer eso hasta que no termine la quimio, pero me queda una. Así que eso ya me invito a empezar igual que todo el mundo. Qué bien y aquí estamos ya en el semestre. Ya arrancó tu sueño. ¿Y cómo han sido esos primeros días, esas primeras semanas? Bien con esta arriba, no voy a mentir. Hay que leer mucho, ¿verdad? Un montón de material. Yo digo que es como comparar todo lo que tú estudias para un final en bachillerato. Son todos los exámenes como un final de un curso de bachillerato. Así de difícil. Así de difícil. Y pues lo difícil es encontrar el balance, ¿sabes? Entre estudiar y el tiempo para ti porque no puede ser solamente estar estudiando, especialmente en mi caso, que no me puedo descuidar. Bien, en el caso tuyo, los estudiantes, tus colegas se dividen en dos. El tiempo para estudiar y el tiempo para ellos, tú tendrías un poco que dividirte en tres. Porque tienes que dedicarse a tu terapia, a tu tratamiento. Sí, pero... Cuentas con colaboración, me imagino. Pero mi papá vive en Estadounidense y él me llamó el sábado después de mi quimioterapia. Y me dice, ah, me imagino que estaba acostada durmiendo. Y yo, no, estoy estudiando. Justamente después de la quimioterapia, tan pronto pueda, me pongo a estudiar para no perder tanto tiempo. Y eso de alguna manera es un estímulo, un aliciente. También es parte de tu terapia. Estudiar. Sí. Eso fue... Por eso fue que no me cogí un año. Porque yo creo que estar ocupada, estar enfocada en una meta, me mantiene bien entre todos. Mucho mejor de lo que estaría si no estuviese haciendo nada en casa. La mente empieza a maquinear y uno se... Se deprime y no me gusta. Y la relación con los colegas y con los propios profesores. Si es que saben de tu condición. Porque ahora, hoy día, mucha gente anda así rapada como tú, con poco pelo. O sea, que no necesariamente van a saber que tú tienes una condición, ¿verdad? Bastante drástica, bastante seria. Al principio pensaba que tenía alopecia. Porque este pelito es nuevo. Me acaba de salir. Este... Cuando comenzamos los cursos, yo no tenía nada de pelo. Entonces, al principio era... Ah, pues la mujer tiene alopecia. Pero... ¿Y te preguntan abiertamente? No. Solamente cuando hablamos de cáncer en el curso, a mí me miraban como que... A ver si yo reacciono. Pero ya todo el mundo lo sabe. Porque me gusta ser open con esto. Decir, pues mira, sí, tengo cáncer. Y no es ningún tabú. Como me pueden preguntar sobre mi condición. Podemos discutir mi tratamiento mejor. Por eso es que comencé el canal de YouTube y todo eso. Para abrir una conversación. Porque siento que cada vez que alguien está enfermo, uno va como caminando en eggshells. Como que no se atreve a hablar del tema. Y en terreno desconocido también. Hay cosas que a lo menos se atreven a preguntarte. Pero quisieran preguntarte. Son tímidos. Además, como estudiantes de medicina, profesionales en la salud, es una gran experiencia, una gran oportunidad. Si tienes un compañero que pasa por una situación como la tuya, el poder compartir esa experiencia, eso no lo trae ningún libro. No. También creo que eso me ayuda a mí también. Estar enferma en la escuela de medicina por la perspectiva del médico-paciente. O sea, yo tengo una perspectiva distinta al ya estar al otro lado de la mesa. O sea, pues, tengo un mejor insight en cómo atender a las personas. Porque sé cómo me gustaría que a mí me estén tratando en el momento. Y por eso también eres youtuber y ya eres toda una influencia en esa área. Porque es verdad, los estudiantes con los que tú estás ahora van a ser pacientes quizás ya en la tercera edad. Ya cuando sus profesiones estén ya en la parte final. A ti te tocó desde el principio. Vamos a hablar un poquito de cómo inicia tu amor por la medicina. por la salud y por la ciencia. ¿Eso no? ¿Siempre quisiste trabajar o ser médico? No. Cuando más pequeña, pues, quería ser psicóloga. Después pasó a leyes y después llegamos a medicina. Pero realmente fue porque cuando estaba en high school, a mí me encontraron unos tumores en el seno. que, pues, la forma que reaccionó la doctora, pues, yo pensaba que podía ser cáncer. Ahí pasan a ser una biopsia y terminó siendo benigno. No era cáncer. Pero la experiencia me abrió la mente a esto de medicina, al trato de los pacientes. Porque, pues, claro, en el camino he visto diferentes tipos de doctores. Entonces, están los doctores que se envuelven contigo y realmente te quieren ayudar. Y tú sientes ese amor por la medicina, por ayudarte, por mejorar. Y los doctores que realmente no toman su tiempo tanto y no se envuelven tanto en ti. Pues, me gustó el otro. El que sí se envuelve. Y, pues, pensé que yo quería ser así en un futuro. Quería ayudar a pacientes a estar well, como que a estar bien de nuevo, a devolverles su salud y felicidad. Y ahí empezó el amor por la medicina. Y jamás pensaste que iba a evolucionar en cáncer. No. Y mucho menos cáncer totalmente distinto a lo que empezamos. Porque empezaron los tumores en el seno y ahora hay un linfoma en el pecho que realmente no tiene nada que ver. Y jamás pensé que me hubiese, me iba a pasar a mí. Uno nunca piensa que le va a pasar a la biopsia. Y en tu familia había otra persona que hubiese sido paciente de cáncer, algún tipo de cáncer. Mi bisabuela. Pero ella estaba mayorcita y le dio un tumor en el cerebro. Nos enteramos como una semana antes de que muriera. Y tampoco fue que estuvimos con ella con tratamiento. Y tampoco fue que el tema fuese un tema de conversación en la familia porque no había casos. Exacto. Y ahora sí es un tema de conversación. Todos conocen lo que es. Sí, ahora todo el mundo se pasa buscando artículos de qué ayuda y me tienen comiendo unas verduras ahí, unos jugos y todo el mundo ahora es un experto en cáncer y en curar cáncer. Porque intentan ayudar a uno. Claro, pero eso es el impacto que tiene cualquier enfermedad, pero sobre todo esta, donde toda la familia es la que se afecta y se involucra. Exacto. Y en este caso, pues de manera positiva para ayudarte. Piensas, y hablamos un poco de eso ahorita, que eso mismo va a ocurrir donde quiera que vayas con todos los grupos con los que interactúes, con el salón de clases, con los profesores, con tus colegas más adelante en la vida. Realmente no creo, porque todo el mundo intenta mantener una distancia en lo profesional, pero no se atreven a hablar mucho sobre el tema, como había dicho, y un poquito más... Y no debe ser lo primordial en tu vida. Lo primordial debe ser obviamente ver el éxito académico, la excelencia, lo que aprendas, lo buen profesional que vas a ser. Que no te he preguntado o qué área de especialidad, si alguna, ya te interesa. Pues, como ya había tenido una... que no se lo había dicho, una enfermedad autoinmune, que viene siendo sarcoidosis, que es lo que piensan que me trajo a desarrollar el cáncer. O sea, pero eso fue después de la etapa en que te detectaron un tumor benigno del seno. Sí, sí. Más adelante, en la adolescencia. Yo, de la adolescencia ahora, he tenido varios problemitos de salud. Primero fueron los del seno y después, en el 2018, creo que fue, que me detectaron la enfermedad autoinmune. Y esa es la enfermedad que ellos piensan que me causó desarrollar este cáncer, porque están muy unidas en la literatura. Y, pues, cuando vi que no existen realmente tratamientos para las enfermedades autoinmunes, que realmente no sabemos qué las causan y cómo curarlas, ahí me empezó a interesar un montón inmunología. Es un verdadero enigma, ¿verdad? Ese tipo de condición, pero también vemos que el tratamiento va hacia la inmunoterapia, sobre todo en el área del cáncer. Sí, porque ya vemos que cuando tratamos directamente las células cancerosas, pues, no traen todos estos efectos secundarios que tienen las quimioterapias, que son las que me dan a mí, porque para mi cáncer todavía se usan las quimio, que son las náuseas y todos estos efectos secundarios, pues, con la inmunoterapia no se ven tanto y son favorables para brindar al paciente una mejor vida. O sea, que tú te vislumbras como esa científica que va a estar investigando en el área de inmunoterapia. Me gustaría, sí. Pero específicamente con el cáncer. No, realmente, en general, con la enfermedad autoinmune hay mucho, mucho, mucho espacio para investigar, para crear drogas que ayuden a curar. Espero que en algún momento encontremos una cura para todas estas enfermedades porque hay gente que vive con dolor crónico y no hay nada realmente que se los quite. Simplemente tratar de disminuir ese dolor que sienten, pero no hay una cura todavía y me gustaría ser parte de encontrar esa cura. Y a nosotros nos gustaría acompañarte en ese proceso y cuando se logre ese descubrimiento poder publicarlo por supuesto. Quería aprovechar este encuentro y el que la gente te conozca que le pudieras dar un consejo a otros jóvenes que a veces ven amenazados sus sueños por situaciones que les parece que van a impedir que lo realicen o que es un gran obstáculo que no van a poder superar porque tú sí lo lograste. Pues, no, no me gusta usar mi caso para decir pues que tú tienes que hacerlo porque yo lo hice porque pues todo el mundo tiene circunstancias distintas. Yo tengo claro el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de la institución. Hay muchas cosas que han tenido que caer en su sitio para que yo esté aquí. O sea, no es que me aceptaron y comencé y ya. Yo tengo que ponerle mi verso pero también tengo un grupo de apoyo. Pero sí, me gustaría que tomen de mi historia que si ellos quieren podrían encontrar la forma de hacerlo. O sea, no tiene que ser cáncer, puede ser cualquier, una situación en la casa, puede ser otra enfermedad, pero si realmente quieren algo lo suficiente pueden mover piedritas en el camino para que se rente. Y sobre todo buscarte en YouTube para que logren algún tipo de estímulo y se le inyecte el positivismo que obviamente tú irradias y tu madurez. Sus padres han hecho un gran trabajo y estoy segura que aquí en el recinto te van a ayudar, te van a acompañar en este proceso y sobre todo te van a ayudar a redondear, a formar ese gran ser humano que eres y ese gran profesional que sé que vas a lograr ser. Muchísimas gracias a ti, mucho éxito. Gracias.